2018 lamentablemente los resultados no han sido buenos para Iquique, ¿cómo lo ves tú desde afuera hasta hoy día como espectador de cómo los jugadores, qué tal la estrategia que había utilizado Erick Guerrero durante estas cuatro primeras fechas? Mira, primero quiero llegar a Iquique, voy a viajar mañana durante la mañana, ahí conversaré con la gente, con los dirigentes de Deportes Iquique que me recibirán y después iré a conocer las instalaciones, durante la tarde seguramente habrá una presentación y conoceré también al plantel, estoy hoy día enfocado netamente en llegar rápidamente para poder estar con los jugadores y empezar nuestro trabajo de la mejor forma posible, sabemos que tenemos un partido importante el fin de semana y trataremos de prepararlo de la mejor forma, hoy día vamos a partir en la quinta fecha este fin de semana con un gran rival, pero también estamos muy contentos porque creemos que Deportes Iquique tiene un plantel bien numeroso, bien conformado con jugadores realmente de primer nivel, de muy buen pie también, hay jugadores importantes dentro del equipo y la verdad que todos vamos a trabajar y a poner todo el esfuerzo para que Iquique vuelva a retomar el protagonismo que en algún momento tuvo.